¿Y qué vamos a hacer para Belmonte? Bueno, no puedo dejarla ya en la ciudad porque díganme, después se dan cuenta la policía. Oiganme, aquí hay un lugar donde venden carros, ¿verdad? Y ustedes se van a entrar a los carros y van a robarse lo que sea que hay adentro de los carros. Ay, me gusta robar. Pero ustedes dijeron una sola vez. Dani Belky, ¿cómo que una sola vez? Oye, Jordania, ¿tú no viste que yo te compré con ropa nueva y de todo? Tienes que hacerlo. Y acuérdate que tu mamá está presa ahora y se queda de la casa y con ese dinero le quedábamos acá. Es que ustedes dijeron una sola vez. No, es que una sola vez. Ay, nana, una sola vez es mucha. Tú ves, tú tienes que ser como Jordania. Que yo no soy ladrona. Es que eso es por tu bien y por el bien de otra gente. ¿Verdad, Jordania? Sí, porque yo no, a mí no me gusta ser ladrona. Es que tú no vas a ser ladrona, estás buscando tu cosita. Oye, cállate, acuérdate que mamá está presa. Ven, vayan. La voy para allí. Es dinero que vamos a hacer hoy. Jordania, mi vida está de linda. No, no vamos a hablar mejor, no vamos a hacer eso. No, vámonos. Yo quiero robar, pero yo no. No, 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 no quiero robar. Tú nunca sirve para nada. Este carro no abre. Vamos. Debe abrir ese carro. No, viste. Debe abrir ese carro. Viste, viste, viste. Viste. Ay, Dios. Ahora alguien me quiere poner a robar. No. No, yo ya no quiero hacer eso. Yo ya me estoy obligando. No, yo me daña. No, tranquila. ¡Quinón! ¡Hasta eso! ¡Quinón! ¡Aquí no hay nada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Quinón vamos! ¡Vamos! ¡Que yo quiero robar no! ¡Me dice señor la metade! Es un viejo y es ciego Pero que no es un señor Que vamos a robar ya Tú no quieres robar Vamos Ay, Tintana, mira ese perro Y después llama el sueño del carro Mira, mira ¿Y qué es miedo? Que yo tengo miedo Vuelven a que nos roben No Jordania, no manda eso Porque esto es todo de nosotras Que no, déjame ir tranquila Que no me arrepujes Jordania Que no hagamos eso Que no, déjame ir tranquila Mira el dinero aquí Sí, está bien Pero déjame ir tranquila Y mira, está abri ahí Que no Jordania No, Robert Es muy malo Es muy malo Déjame ir tranquila Que no te voy a dejar tranquila Eso es malo Déjame tranquila Y vámonos ya Vamos a llevárselo a la copa Vamos a llevárselo a la copa Vamos a llevárselo a la copa Vamos a llevar a la casa Cuídate Cuídate Y míralo Ay, mire Ay, mira ¡Déjame! ¡Curre, corre! ¡Curre, corre! ¡Ey, espérate ahí! ¡Ey! 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 ¿Sabes que tienes que necesitar a la casa? ¡Ey! ¡No puedes gastarlo en el carro! ¡Ey! ¡Ah! Más, tú estás precioso Lejos ¡Dime! ¡Vamos! ¿Vamos? ¡Vamos! Ponte abajo de una hoja, el del carro Tinta en la carretera también ¿Puede que esta muchacha es santísimo? Pues ya acabaron con mi carro Va bien, yo la voy a agarrar, yo voy a buscar la cámara y voy a chequear quien fue Mery, yo no puedo robar más Es que tu haces mucha bulla, es por eso Es que yo no quiero robar más No quiero robar para que descanse el mami a la policía Pero que Jordania, que yo no quiero Ya vamos a trabajar Vamos a trabajar Y no, vamos a llevármelo a la policía Y no, vamos a llevármelo a la policía No quiero robar para que descanse Para que mami a la policía No quiero robar para que descanse Para que...